ahora no se sabe qué fue lo que comenzó el universo porque no pueden hablar de un punto ahora me van a dar fuerza la pasada él puede en una vida anterior en una vida posterior él pagó la condena en una vida anterior en una futura a él lo matan, muere luego lo mandan nuevamente para que lo vuelvan a matar buscando y buscando determiné que hay varios varios textos bíblicos que hablan de reencarnación en qué reencarnó Lázaro él mismo se reencarnó tú estás haciendo lo mismo que hacer los rabacucu para mandarte al infierno cogen un textico sin contexto y te mandan al ver apostasía y energía el programa que cree la gorrita está bien espérense un momento pues la gorra sí que cree que nos va a pasar a nosotros claro que no no llega a ese nivel no, no, nunca en la vida ustedes verán los piques que veló JR y yo cogí morita todo va a estar bueno en el día de hoy tenemos a Domingo Fermín un aplauso Jay vamos a darle a Domingo Domingo viene Jay a demostrarnos que la reencarnación existe en la Biblia totalmente de acuerdo que existe no que hablan de acuerdo también claro estamos de acuerdo totalmente de acuerdo no, porque si existe estamos afirmando que existe no, que existe en el texto como la Biblia es un libro de texto como un libro dentro de los escritos existe la reencarnación yo lo quiero ver eso yo te quiero ver hay que recordar que existía en la Biblia y lo sacaron Domingo empieza dinos lo de la reencarnación en la Biblia primero puedo decir por qué empecé a buscar de la reencarnación por supuesto que sí bueno a mí cuando joven yo estaba en en Lomina y estábamos arreglando una puntaje del carro del papá mío y yo automáticamente yo sabía que existía un un callejón que salía una bifurcación y había un colmado sin nadie decirme nada yo lo sabía entonces cuando mi padre me preguntó que si yo sabía yo le dije que me lo hubieran dicho para que mi papá no me regañara por eso pero ese no es el caso el hijo mío con tres años empezó a hacer monitorea donde para un niño de tres años era muy era muy raro que él me hablara de eso entonces yo empecé a buscar salen a buscar y me salió los datos que me salieron me decían que hablaba de reencarnación cuando empecé a buscar de donde más me puedo donde más puedo buscar en la biblia porque venimos de una fe por lo menos católica ¿tú me entiendes? y empecé a buscar entonces buscando y buscando determiné que hay varios varios textos bíblicos que hablan de reencarnación entonces como yo no traje los textos escritos por lo menos traje traje los iniciales de los textos para que el que lo vaya a buscar vaya leyéndolo y y vamos relacionándolo con lo que con lo que es la biblia ok vamos a poner en 14 7 y 14 14 yo lo vengo trayendo cronológicamente ¿tú me entiendes? ¿qué dice el texto de Job 14 7? nada más tengo el dato que me pasó ayúdame JR que estoy buscando algo de la reencarnación en lo que ellos van buscando Job 14 7 sigue explicando ahí más o menos más o menos de qué siglo se refiere aquí en la biblia tomando como punto de partida de que tú tuviste una experiencia que tú viste algo que tú no estabas supuesto a conocer y tú pudiste identificar un callejón o algo así fue lo que tú dijiste ahora y pasó exactamente como lo imaginé eso te llevó a comenzar a tener una idea de que eso es en reencarnación no eso yo no lo yo no yo en el momento me pasó y ya pero cuando el hijo mío con 3 años sí lo que quiero decirle es que tú conectaste esa experiencia con otra más y dijiste aquí hay reencarnación sí entonces lo relacioné y dije o sea que tú viviste tú reencarnaste en tu vida de otra vida que conocí ese callejón la biblia habla también de que de que no nadie recuerda la vida pasada no hay memoria alguna de lo que sucedió ni de lo que sucederá tampoco habrá memoria de lo que sucederá después pero no trates de refutarte a ti primero o sea no te refutes tú mismo sino yo quiero entender tu experiencia personal vivida porque lo único que no que no acepta reencarnación en la biblia soy yo y por eso quiero entenderte o sea tú tuviste una experiencia tu hijo que el señor lo bendiga aunque no lo conozco pero le deseamos bendición también tuve una experiencia y tú eso lo conectas a la investigación sobre la reencarnación o sea tú dijiste prácticamente tú estás diciendo wow algo raro pasó y luego tú dijiste wow aquí esto es reencarnación y luego dijiste reencarnación igual a biblia déjame irme a biblia y entonces tú tuviste una interpretación de que eso es reencarnación no yo no tuve yo empecé a buscar y según yo fui buscando me fui dando cuenta de que de que en realidad una interpretación si interpreté como como el que cree en otras cosas y al mismo tiempo me acabaste de decir ahora de que no de que los muertos no tienen conciencia y lo dice la misma biblia entonces ya hay un punto la biblia dice que tú lo acabaste de decir no la biblia dice que la paga del pecado de la muerte eso lo estás diciendo ahora también otra refutación a ti mismo pero está bien el primero que tú dijiste lo que yo quisiera preguntarte es ¿qué vida pasada tú entendiste que viviste cuando tuviste ese callejón y si en algún momento tú entendiste que moriste y cuando tú moriste en esa época el callejón estaba construido lo iban a comenzar a construir porque la reencarnación como yo lo entiendo es un proceso de un paso de una vida anterior hora antigua a otra en un momento determinado ¿verdad? tú estás hablando de un déjà vu yo veo que es un déjà vu pero él lo entiende como reencarnación entonces tú entiendes que esa reencarnación tú estarías hablando no de una reencarnación sino de que la historia se está repitiendo como tal sí pero que esa reencarnación fue rápida porque ese callejón cuando lo construyeron ¿en qué momento? antes de la colonización después en el imperio romano o sea ¿cuándo? yo era joven puede ser que 10 años te mataron anterior y reencarnaste nuevamente en 10 años no tiene que ser que me hayan matado o te moriste qué sé yo exacto puede ser eso es lo que yo veo o sea que tú vienes hablando tú eras otra persona en otra vida eso fue lo que él dijo que él vio eso porque a mí me ha pasado déjà vu ¿qué dice Job? Job 14 7 léelo completo el contexto Reina Valera 1960 no porque nada más me aparece ese pedacito lee la historia Job 14 dice porque si el árbol fuera cortado aún queda de él esperanza retoñará aún y sus renuevos no faltarán eso es lo que dice sí pero eso es la reencarnación ¿renuevo? dice también aquí claro pero tú cortas un árbol y puedes renacer y sus renuevos no faltarán y también la Biblia dice que cuando nosotros tú te refieres tú te refieres a los renuevos a las próximas vidas a la vida a su siguiente también dice también dice Mateo 12 32 y cualquiera que diga una palabra en contra del hijo del hombre se le perdonará pero el que habla en contra del Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero o sea estamos hablando de que probablemente hay otro en este siglo y en el venidero ahí te está hablando de siglo si no te perdonó ahora tampoco le va a perdonar a otra persona en el próximo siglo se te perdonará no se le perdonará se te perdonará te está hablando de ti mismo si cometes una falta a ti ¿verdad? en este siglo no se te va a perdonar pero tampoco se le va a perdonar en el próximo siglo la falta que es la blasfemia del Espíritu Santo no es reencarnación si hubiese sido así como usted dice la más hablamos de este no hablamos del otro porque no hay necesidad porque supuestamente una sola vida ¿cómo tú me puedes hablar a mí de otra vida de otro siglo donde probablemente ya yo esté muerto o sea ni en este siglo ni en el veniderio los judíos hablaban de generación ¿cómo tú me puedes condenar a mí por algo que yo hice? y te van a volver a condenar por lo mismo que tú hiciste en un siglo en un siglo pasado donde yo tenía una conciencia y ahora yo tengo otra y sigo condenado ya tú estás en condenación puede ser que no sea la misma condena mira el que mata a una persona puede ser que en la vida posterior él sea asesinado ¿cómo así? porque el que ok el que mató a los niños en Teza él se mató ¿no verdad? ¿qué culpa tuvo? ¿dónde le están aplicando la condena a ese que mató a los niños en Teza para luego mandarlo nuevamente a la tierra el infierno está quemando entonces ¿dónde los mandan? si hay reencarnación no hay infierno la Biblia sí habla de eso pero yo quiero entender ¿dónde? ¿a ese que ¿cómo fue? entonces los niños están condenados no, no, escúchame no, yo no estoy hablando de niños, escúchame el que mató a los niños ¿verdad? lo mataron pagó ese tiene que pagar una condena muerto ¿dónde está pagando la condena? en una vida pasada él puede él puede morir de ni puede morir siendo ni en una vida en una vida anterior sí en una vida posterior o sea que él pagó él pagó la condena en una vida anterior en una futura en una futura en una futura o sea a ver a él lo matan muere luego lo mandan nuevamente para que lo vuelvan a matar no se mató él se mató yo creo que eso fue una balacera que se armó pero estamos poniendo el ejemplo lo mataron o se mató él mismo se castigó él mismo déjame castigarme yo por lo que hice ¿verdad? pero él hizo él cometió el hecho entonces en el hecho él va a reencarnar para decir faltó que me más o menos es la idea o sea el karma que cae en la reencarnación volvía a esta vida esperando que se le castigue nuevamente pero y si él comete otra delincuencia en esa vida ¿cómo lo hacen? porque la forma de castigo fue diferente a la de ahora es un ejemplo él castigó pero es que esa reencarnación no es de la Biblia eso es el hinduismo mi hijo no el rey Justiniano fue que lo sacó de la Biblia Justiniano Justiniano en el año ¿de dónde lo sacó? 5400 lo sacó del año 5400 antes de Cristo el rey Justiniano lo sacó después de Cristo en el año 5400 300 después de Cristo o sea que hemos pasado 5400 300 después de Cristo 500 500 500 disculpa en el año 500 Justiniano Justiniano si no no hay problema pero ok ¿qué fue lo que sacó Justiniano? enséñame los textos bíblicos que sacó Justiniano sacó de la Biblia pues vaya estoy un poquito nervioso no no tranquilo te preocupes no no tranquilo no te envíes por veloz él lo muerde lo vacunamos esta semana él sacó de la Biblia a los textos bíblicos porque el pueblo se podía revelar en contra de él pero ¿cuáles son los textos? aquí lo dice exacto lea a los colegas porque yo con los lea a los ayúdalo Jay al favor que tú crees en la reencarnación tú crees en la reencarnación Jay el de arriba eso es la cúpula de hierro que te tiene así ayúdalo ahí el emperador Justiniano al parecer le influyó por su esposa Teodora decidió eliminar cualquier referencia a la reencarnación del antiguo o nuevo testamento los motivos de Justiniano no eran religiosos sino políticos el emperador consideraba que la creencia de una nueva vida sofocaba ¿cómo es? sofocaba el poder terrenal de la iglesia y no dice los textos ¿cuáles son ahí? que le eliminaron la biblia tú sabes que los judíos eso no está en la biblia no pero no porque no puede estar en la biblia no es que Justiniano no no incidía en el pensamiento rabínico judío pero se dice que en el antiguo testamento los judíos tienen su tanac histórica todo el tiempo pero dice que él fue el último rey que dominaba sí pero óyeme a mí un momentito espérate mira porque tú viniste con algo y eso está bueno o sea cuando traen un dato importante que vale la pena analizar los judíos espérate que aquí falta otro poquito los judíos espérate que espérate falta este esto no es para mañana que estamos cansados tú sabes que el tiempo en televisión se dice es dinero porque déjalo ahí que está bien ya él trajo un momento pero dirá alguno ¿cómo resucitarán los muertos? ¿con qué cuerpo vendrán necios lo que tú siembras no se verifica si no mueres antes o sea si no mueres antes y lo que siembra no es el cuerpo de lo que decide salir sino el grano de ay mi madre ¿qué te va a ir? mira ok ya sé ay Dios se me desapareció ok vamos a perder bueno yo estoy cansado no pero también dale mira lo que pasa mira vamos a darte un puntico acá Justiniano no controlaba a los rabinos judíos que tenían sus textos de la Tanakh del antiguo testamento esa gente tiene su esa gente están en contra de los cristianos porque tienen su nuevo testamento y todo lo que se quisieron inventar pero sus textos del antiguo testamento esa gente son celosos con ello ese es el primer punto segundo punto están las evidencias de los rollos del mar muerto los textos de Kunran que cuando lo evaluaron con lo que tienen los judíos dijeron no pero esto no es que esto está igual acá los judíos nadie le pone la mano a sus textos esa gente tiene lo suyo celosamente guardado no lo que haya hecho un emperador romano por ese lado aquí yo tengo varios textos también que hablan de reencarnación y están en la biblia comienza bueno comienza uno a uno uno a uno bueno ese del árbol y cosas no tiene nada que ver con eso si yo sé que habla más adelante está bien pero está salmo 102 claro marco espérate no espérate vamos uno por uno porque eso es bueno espérate que ya está ahora tú sabes que estamos verdad si llévalo suave porque lo que pasa es que como tú no lo trajiste para asistarlo tiene que haber la oportunidad de ellos que lo busquen y nada más pude sacar lo que en qué parte del salmo 102 en el 26 gracias porque en el 107 1014 ellos perecerán más tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados a eso pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán ahí está hablando de Dios y está hablando de aquellos que van a recibir vestidura pero seguimos salmo 112 continúa continúa entonces los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti pero dice los hijos de tus siervos o sea mi descendencia corre eso habla del pueblo de Israel no habla de reencarnación pero más para adelante del 107 voy al 1014 voy mi amor voy ok no te puedes dormir pero por ahí vienen unos voy pero él está contigo el 107 de dónde él ha fallado uno a cuatro dice no importa vamos a llegar a uno algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del altísimo por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase luego que clamaron a Jehová en su angustia los libró de sus aflicciones los sacó de las tinieblas y las sombras de la muerte y rompió sus prisiones los sacó de la muerte y la Biblia dice que uno muere una sola vez mira, oye ese texto habla de la esclavitud del pueblo de Israel cuando fueron liberados que estaban muriendo ahí en esclavitud eso no habla de que lo sacaron de ninguna muerte de ningún abismo ni nada tú tienes que leer completo los textos tienes que leer completo los textos pero es es de la forma cristiana tú perteneces a un campo blanco mira, mira, mira lo que pasa ahora yo te déjame leer entonces bueno, yo no voy a leer texto bíblico tú no puedes sostener texto bíblico ustedes lo están relacionando a su creencia cristiana no, no a la creencia al contexto si yo fuera a hablar de la reencarnación yo me puedo parar aquí en dos patas pero no toco la Biblia exactamente yo me puedo parar en la parte de que la energía ni se crea ni se destruye y me iría por la parte del hinduismo o sea, por la parte cristiana no, porque yo no te voy a hablar de cristianismo yo te voy a hablar de metafísica te voy a hablar de energías te voy a hablar de almas te voy a hablar de vidas pasadas te voy a hablar de regresiones de hipnosis y muchísimas cosas más de clarividencia etcétera yo no me iría por la Biblia ¿por qué? porque los textos que tú me has citado hasta ahora hablan de por ejemplo la parte de los salmos está hablando del pueblo de Israel y la aflicción que tenía en el momento que estaba en la esclavitud lo que habla de Job es porque en el momento en que se encontraba Job de todas las plantas secas y los animales fue en el momento de aflicción más grande que Job tuvo cuando lo perdió todo o sea, ese es el contexto en donde se crearon eso ahora bien yo puedo defenderte la reencarnación de hecho yo no estoy contra la reencarnación y mucho menos puedo apoyártela la tarde entera podemos pasar pero no con un sustento bíblico pero no con un sustento bíblico yo puedo decirte mira es que yo creo que todos somos energía estoy poniendo un ejemplo para que nos comiencen a escribir tú estás correctísimo desde mi punto de vista sí, por supuesto que sí podemos filosofar respecto a la creencia de Salomón porque la creencia de Salomón al ser tan diversas y en el lugar donde Salomón reinaba había muchas culturas diferentes Salomón no cree en eso Salomón no cree en eso estoy poniendo un ejemplo sí puede ser que la haya absorbido de todo ¿se dice absorbido? sí, absorbido de todas esas personas las diferentes creencias ahora bien yo me diría mejor vámonos por las energías vámonos porque hay veces yo tengo un sitio y yo nunca he estado ahí y siento que estoy vámonos por lo de Yavu pero no puedo sustentarlo por la Biblia porque siento que que no que no hay un símil si te vas por la parte de la metafísica es posible con San Germán y demás y creo que ¿cómo se llama la otra muchacha? la señora bueno, esa misma Katy Perry coño oye que lo que pasa cuando uno explica algo ustedes lo relacionan a la Biblia pero no lo relacionan pero es a la Biblia que tú no estás mandando pero el problema es pero no yo digo a su fe a su fe que ustedes tienen a lo que dice la Biblia que hay un contexto ahí yo no tengo fe en la Biblia pero escucha algo hay algo que se llama contexto el contexto del cual se escribió ese texto que está ahí no se refiere a reencarnación la persona que lo escribió no se estaba refiriendo a eso tú no no va a hablar tú no puedes agarrar un pedacito interpretarlo como tú quieres y decir que ahí estaba hablando de reencarnación cuando el que lo escribió no estaba hablando de eso ok entonces cuando Nicodemo le pregunta a Jesucristo que le pregunto le pregunto señor que hay que hacer para alcanzar la santidad Jesucristo le dice claramente nacer de nuevo si pero a ti viene a que se refería a eso si si no pero estamos aquí para que ustedes me lo digan yo voy a tener que dar un seminario con el conejo de filosofía vamos a tener que dar un seminario tú y yo juntos no de verdad eso puede que te damos ese gacho para acá no 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 puede ser posible el contexto por el cual se escribió eso se refiere a que cuando tú vienes a Cristo a una nueva criatura eres nueva criatura pero te está hablando simbólicamente te está diciendo que cuando tú te conviertes tú eres cristiano tú tienes que cambiar cosas dejar cosas si tú tienes que hacerte cuando tú eres como dijiste cuando tú eres cristiano pero la reencarnación papito no es cristiana pero escucha él tiene que escucharme no lo que pasa es que él quiere sustentar la reencarnación por la Biblia y eso está fuera de contexto tú estás sacando pero vamos a escucharlo yo me adelanté un poco porque estaban diciendo que uno no tiene los argumentos para hablar de la reencarnación no 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 hemos dicho eso yo lo que vi yo lo retengo no lo tienes yo no no voy a escuchar si hay argumentos pero no por la Biblia pero tú me voy a escuchar ahora tú dijiste que eso es por la fe cristiana si se supone que Cristo estaba vivo si y antes de que Cristo muriera no era por la por aceptar a Cristo como su salvador no era por 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 como se dice por compras por ebay no 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 era por compras por ebay en el antiguo tratamento como la gente como la gente se salvaba oye pero oye por obra por sacrificio ajá Cristo no hubiera muerto es parte del proceso entonces oye escúchame Cristo no hubiera muerto entonces cuando Cristo le dice a Nicodemo se supone que él tiene que morir en la cruz para que sea por fe no porque es que la fe no abarca solamente a Cristo la fe también abarca a Dios porque los judíos los judíos no no pero pero escúchame los judíos tienen fe pero no en Cristo en Dios y eso no significa que son más o menos salvos sí pero cuando Cristo le dice nacer de nuevo porque lo que he hecho de la carne ajá carne es ajá y lo que he hecho del espíritu exacto entonces tú reencarnas como espíritu no y le dice en el espíritu de Dios no te maraville con las cosas terrenales exacto porque qué serían espérate espérate lo que tú entiendes es que tú reencarnas como espíritu tú has visto un espíritu reencarnado cómo es un espíritu reencarnado no porque tú no me puedes decir a mí un espíritu reencarnado pero tú dijiste lo que es de la carne tú tampoco lo habito sin ser reencarnado pero tú eres quien está defendiendo eso si tú quieres yo te ayudo ayúdame yo hay espíritus que pueden reencarnar por la Biblia sí sí reencarnalos sí claro que sí el espíritu de Elías estaba en Juan y se dice también la actitud de Elías exactamente Jesús no habló de la actitud Jesús señaló y dijo yo sabía que iba a ser el texto te estoy ayudando pero 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 eso no significa eso es un force yo te estoy haciendo un force yo te puedo forzar también con Adán y con Jesús yo te lo forzo también exacto yo te lo puedo forzar pero eso tampoco significa que la Biblia como que era secunda de la reencarnación eso es forzátelo eso es forzátelo pero no significa tampoco pero yo estoy diciéndole a él que sí que yo puedo creer en la reencarnación y puedo sustentarlo durante horas pero no por la Biblia no lo puedo hacer háblame del concilio de Nicías si tú quieres dime que sacaron todos los textos yo antes y te lo compro te digo que sí la reencarnación pero era por la ley de conservación de energía exacto no por la Biblia háblame de lo concilio que tú quieras y te lo compro te lo compro pero no por la Biblia Jesucristo habló claro cuando él le dice como le están hablando de reencarnación automáticamente como un viejo siendo viejo pueden entrar en el vientre de su madre no te está hablando de en el mismo texto es cierto como un viejo siendo viejo pueden entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo de agua y espíritu bautizo y espíritu santo Jesús nunca predicó un evangelio de aquí Jesús siempre se enfocó en cosechar tesoros en el reino de los cielos no aquí exacto Jesús nunca miró a la persona como un típico humano no aquí mismo tira para adelante dale para allá que tú mañana eso es correcto Jesús lo que se enfocaba era en despreocúpense de toda esta vaina aquí que allá que nosotros vamos a ver el asunto es allá nunca te estableció aquí eso no tiene que ver con reencarnación mira una cosa mi pregunta sería la siguiente tú crees plenamente en la Biblia tú crees en ella porque tú me estás trayendo la reencarnación y entonces por qué tú me traes la reencarnación si tú no crees en la Biblia porque empecé a leer y me di cuenta que habla de eso ok habla de eso pero tú no crees en la reencarnación que dice la Biblia yo creo en Cristo como filosofía de vida de que ama a tu prójimo sí sí pero oye la pregunta cuéntate bien eso no pero oye no puedo creer en todo lo que está en la Biblia no no está bien pero oye la pregunta oye la pregunta tú crees en la reencarnación que tú ves en la Biblia tú crees en la reencarnación cuando se habla de la vida y la muerte en lo que dice la Biblia ok como tú crees en lo que dice con respecto a la vida y la muerte tú estás trayendo textos ahí verdad si yo te digo que en Hebreos capítulo 9 te dice que es necesario que el hombre muera una sola vez y luego el juicio ok ¿dónde hay reencarnación? entonces yo te voy a explicar explícalo claramente entonces me dice que la persona puede morir una sola vez y ya no puede morir más dice y luego el juicio final no espérate yo te voy a dar más yo te voy a dar más tú puedes ser enjuiciado y volver de nuevo aquí te enjuicio pero espérate yo te voy a explicar una sola vez puede morir la persona entonces ¿cuál fue el que Jesucristo revivió? Lázaro Lázaro ¿qué tiempo duró? Lázaro reencarnó ¿en qué? no no espérate ¿qué tiempo duró Lázaro muerto? como cuatro tres días o cuatro días cuatro días estaba muerto si él puede morir una sola vez entonces Lázaro después que Jesucristo lo revivió tiene que ser inmortal no porque el que enjuicia es el que da la vida el dador de la vida o sea tú estás confundiendo resurrección con reencarnación la Biblia dice que no puede morir una sola vez él murió dos veces güey a Jesús no se puede meter ahí que hay que a los cristianos se le va la guagua claro si tú dices si tú dices que Lázaro reencarnó ¿en qué reencarnó Lázaro? si Jesús le dio la gana de reencarnar a Lázaro con Jesús a Jesús hay que sacarle él lo trajo él lo trajo sí no tú no estás entendiendo pero está bien es que resurrección y reencarnación es lo mismo por ejemplo tú aquí no puedes matar porque te metes preso pero Dios puede matar que si tú me dices que la Biblia dice que Damás puede morir una sola vez el Nechemá se le fue a Lázaro y Jesús lo trajo de nuevo claro Jesús le dio la gana de traerlo él es el matatán el dador de la vida ¿en qué reencarnó Lázaro? él mismo se reencarnó ¿en qué reencarnó Lázaro? no lo que yo te iba diciendo es cuando tú dices que Damás puede morir de una sola vez de carne que va a mutar en otra carne rey que tu espíritu va a entrar en una carne nueva rey y carnales de la carne encarnó de nuevo no mira si tú si tú desconstruyes el término como desconstruimos unos cuantos horitas es carne de rey lo que pasa es que lo estamos mirando y es re encarnado yo tengo hambre esta hora y buena cura yo estaba esperando que pero hizo un chiste son malos es que el hambre yo estoy cansado ok le Corintio uno de Corintio yo puedo pedir pido pizza Bianca uno de Corintio 1535 están llenos ¿verdad? cansado es que señores vamos a seguir redundando en lo mismo primero de Corintio ¿qué? es que reencarnar y resurrección es lo mismo vamos a seguir redundando en lo mismo porque tú no puedes agarrar texticos primero de Corintio para justificar 15 1535 tú estás haciendo lo mismo que hacen los rabacucos para mandarte al infierno cogen un textico sin contexto y te mandan al yo en realidad entiendo de que él es una persona que tiene muy buenas intenciones con el asunto de la reencarnación y quiere estudiar investigar y esos son unos muy buenos pasos lo que tú has hecho de tú recopilar ideas datos versículos para tratar de conjugar un cronograma de posibilidades de la reencarnación pero lamentablemente esos datos no son sustentables para tu teoría de la reencarnación pero si te dice claramente nacer yo te motivo a que siga estudiando que yo puedo entender de que probablemente tú tengas buenos argumentos en un par de meses que tú vuelvas aquí si te dice claramente nacer de nuevo no te está hablando no vamos no yo te acuerdo con eso pero en caso que le interese debatir puedes escribir al Instagram creo yo que hablo claro nacer de nuevo y él no hubiera muerto es que él no hubiera muerto ¿quién lo dijo eso? Jesús Jesús tomando en cuenta que Jesús hablaba en parábola la verdad ah hablaba en parábola pero mira que pasa cuando tú empiezas a hablar una mentira una mentira el día que tú digas la verdad te lo van a tomar como una mentira yo pensé que la Navidad va a pasar para febrero y él lo explica y le hablaron del bien junto con la playa de Santiago lo que pasa es que el problema es que le están hablando del bien yo JR soy creyente en la reencarnación ahora vámonos a la ley de la conservación de energía estoy de acuerdo que no se crea ni se destruye solamente se transforma que tú te puedes convertir en una planta yo puedo reencarnar en una planta mira vive en una linda florecita eso sería un castigo y el sapo al lado una abeja pero tú te imaginas que Bianca reencarne en una planta y el sapo en una abeja chupándole la vida entera pero eso no es lo que creemos los cristianos lamentable lo siento eso fue todo el muchacho de Santiago yo no vine el muchacho de Santiago que vino a hablar de una reencarnación pero que yo no vine uno no puede hablar de Chupaki los libros que sacaron de la biblia andan por ahí y se llaman libros apócrifos porque supuestamente esos libros no son de delineamiento entonces eso que tú traes lo tienen los judíos lo tienen pero también el que yo le dije ya que busques es que tú estás interpretando comienza hablando de la resurrección no no empieza hablando de la resurrección de Cristo tú tienes razón empieza hablando de la resurrección de Cristo pero como nosotros no somos Cristo después te habla más para adelante de reencarnación como es tu interpretación yo tengo que respetarla no pero tienen que leerlo para que entiendan yo la leí y tengo que respetarla yo no lo veo así yo por la biblia nunca en la vida me atrevería a hablar de reencarnación no lo haría quizás con un libro apócrifo sí pero no con la biblia no los libros apócrifos tampoco no oye lo que dije no pero yo no lo he leído todos quizás con algún libro apócrifo sí puedo defenderla pero con la biblia per se no ahora si esa es tu interpretación y tú lo ves así yo lo respeto y de verdad que estoy de acuerdo contigo porque tú dices en todo momento eso es lo que yo opino y eso yo lo voy a respetar y digo que no soy creyente totalmente y estamos de acuerdo mira 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 Daniel 12 Daniel 12 mira tu reencarnación mira tu reencarnación mira tu reencarnación que no no y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para vida eterna y otros para la ignominia para el desprecio eterno eso no es reencarnación Juan 5 no os admiréis de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros nadie que esté saliendo de ahí oirán su voz cuando venga Jesucristo y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida eterna y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio y muerte eterna Apocalipsis 20 y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y los muertos que fueron los muertos fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos o sea no hay reencarnación que estaban en el mar si no tranquilo déjame leértelo y la muerte y el Hades entregaron a sus muertos que no reencarnaron ahí se quedaron en la tumba que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras en el día del juicio final hechos 17 porque él ha establecido un día un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos eso es un día que va a pasar y yo te puedo dar si pero es el día final eso es lo último no es que hay un solo día entonces yo te puedo dar mira yo te puedo dar como 400 lo que pasa es que si la reencarnación como no resistiera mira yo te recomiendo léete el Bajabaguita o el Ritveda ve y léelo léete la conservación de la energía la segunda y primera ley de termodinámica pero no la biblia mira si tú has reencarnado en tres cuerpos diferentes cuando llegue el día del juicio pero lean cuando llegue el día del juicio ¿a quién van a resucitar? lean ese texto léanlo nada mi gente le voy a motivar a que sigan leyendo dejen sus conclusiones pero para que yo para que yo lo escuche yo entiendo que tú puedes dar un mensaje final a ustedes al público tú puedes mantener tu creencia de la reencarnación pero no sosteniéndola por la vida no ya le recomendamos Ritveda Bagabaguita el libro de los muertos de los ejércitos que hay algo más o menos similar y la ley de conservación de la energía el libro tibetano de los muertos te habla de eso el libro de Dharma me parece el budismo toda la literatura porque hay muchas el libro de Charles Babasque pero mira San Germain está bien entonces dice que Cristo no hablaba de reencarnación y Jesucristo pregunta ¿quiénes dicen ustedes que es el hijo del hombre? se supone que si él es Cristo no puede decir quién eso es otro tema ¿por qué se le llamaba el hijo del hombre? un mensaje final a la audiencia yo lo escribo no lo que pasa el mensaje final que que tú vas a tener un coño en la otra vida y ahora no que por más que uno le busque los textos no hay forma de convencerlo porque ustedes tienen su propia fe yo te pregunté que si tú sabes yo te pregunté que si tú sabes qué es contexto si tú no sabes lo que es un contexto histórico tampoco tú vas a ver lo que el escritor te estaba diciendo ahí por aquí él ganó él ganó ya se acabó se escribió 300 años después de Cristo sí pero que eso no entiende Gracias por ver el video.